Para llegar al delicioso sabor de Heinz, tienen que pasar muchas cosas. Nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos. Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única. Y nos preocupamos hasta la última milla. Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Por eso, si amas nuestro ketchup, es porque amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. ¡Gracias!